Hola que tal, muy buenas chicos, como están, espero que muy bien, bienvenidos a otro parkourcito mas o eso parece de Grand Theft Auto, vamos a ver que carrerita es esta, vale con la Drift Yosemite que ya tenemos algunos parkourcitos por ahí, vale pues vamos a comenzar por, este es el hipódromo del casino si no me equivoco no, vale si si, bueno si se llama hipódromo no, bueno la carrera de caballos o como se diga, bueno vamos a ver, consta de 30 36 minutos, pero bueno vamos a ver que tal va esta carrerita, 36 puntitos, bueno aquí yo creo que nos gastamos unos 5 o 6 y vamos al parkour no, vale perfecto vale esta, uy por fuera bueno a ver si no es un simple paseo, la carrera se llama Romana Shoeskel 1, vamos a ver que tal vale bueno creo que el directo va mas o menos, vale vamos bien perfecto, otro puntito mas que tenemos por aqui vale vamos esa es, esa es uy, a ver si no es un paseo por la ciudad vamos, perfecto bueno de momento esta haciendo un paseo por la ciudad, no se mira ya vamos, yo creo que a la mitad, si a la mitad y donde carajo esta el parkour, no lo se voy a ver a ver si ya vemos por ahi algunas rampitas o algo asi vale vale, se ve al fondo, pero bueno es que esto esta siendo larguisimo pero bueno, no pasa nada, lo hacemos y ya esta, no bueno, pero es que hay que ir hasta el otro lado del universo vale, yo no se porque los creadores hacen tanta carrerilla vale, veo el parkour pero allá a lo lejos uy, a ver si los puntos no estan tan lejos como parece esto que van a estar vale, vamos, primer salto eh, hijo de vale, reiniciamos bueno, aqui me acaban de trolear pero de una forma, yo con carrerilla y es justo aqui, mira y otra vez, y otra vez bueno, no pasa nada, no pasa nada ya reiniciamos bueno, a ver si ya podemos hacer esto de una vez por todas porque esta haciendo uy, esta haciendo complicado, eh vale bien vale, bien y ahora hay que ir despacio, no despacio bueno, despacio uff bueno, menos mal vale, el punto esta ahi adelantito mira, ultimas podemos hacerla sucia si es que nos volvemos a caer digo, esto ya esta como hecho, no o contaria como hecho vale, vale bien, lo recuperamos madre mia que casi nos quedamos ahi uff vale, no se que pase el dia de hoy que traemos las manos torpes vale esto, ojo vale, es un saltito de nada vale, estamos rectos no pasa nada vamos a ver ahora si lo tenemos bien siguiente punto mira, ahora si 25 de 36 y esto comienza a ser un poquito uff difícil uff madre mia pero y esto que pasa aqui vale, dime que subes dime que subes bueno, tiene buena tracción esta camionetita aunque derrapa bastante a lo mejor por eso es la drift yosemite que es para drifting me imagino pero bueno ya estaremos viendo si es que hay algún drift en alguna ocasión vale, es que es que esto se va pero como no tienes idea bueno, bueno la boya estaba aqui y se teletransporto por aca madre mia lo que esta haciendo a ver y esto como lo voy a hacer por abajo a ver si no va a ser un wallride que tenga que agarrar bueno la bollita la bollita que aparece y desaparece es para descontrolar simplemente vale, vale si esa si parece bueno, bueno, bueno no se ni como hice eso pero ahi esta lo tenemos bien ahi hay que hacer otra en serio vale lo intento una vez mas si no ay vale, a ver si llegamos nadando me va a reiniciar en breve mira, ni me cambié el traje se me olvidó ya lo he hecho dos veces pero no me sirve de nada mira, así que me voy a aventar una nadada de aquellas hasta tomar por saco vale, mira lo siento lo siento vale voy a hacer la sucia y eso porque esta difícil pero bueno sube, sube por favor no te me vayas a ahogar y hay que repetir todo otra vez vale vamos vamos esa es esa es vale pues ahora vamos al siguiente bueno es que mira es una locura de esto vale vamos 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 que se me cansa más rápido el dedo que lo que van nadando este vale vamos bien mira donde tenga que llegar con un coche ahí si voy a decir no pero es que esto es una locura es locura pero tremenda vale vamos vamos avanza avanza se mola sucia se escucha por aquí un motor eh una lancha quizá pues se escuchaba pero bueno uff vale yo creo que si podemos llegar así andando y ya estaría no mira aquí nos tiramos cuatro puntos cuatro minutos más bien dicho casi seis en hacer bueno en hacer en intentar hacer eso pero cuatro puntitos aquí nada cuatro cuatro minutos cinco minutos andando más o menos vale pues no sé si nadar o correr sea más rápido pero bueno vale vamos 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 a esto nadaremos nada si mira el punto lo puedo pillar pero de risa eh de broma yo creo que corriendo era más rápido pero no lo sé vale perfecto y tendríamos el primer punto del parkour no vale y ahora el otro bueno reiniciamos bueno a ver otra vez por aquí por acá y ahora nos vamos hasta el final no voy a hacer que vale bien uff vale lo que costó costó lo suyo costó lo suyo este va a ser igual no bueno pues tomamos carrerilla vale no me quiero caer porque mira volver a hacer esto pues sería una tremenda locura vale uy me cago en todo me cago en todo vale este no era tanto madre mía la que casi me pego la que casi me pego pero menos mal tenemos esos reflejos por ahí vale es que mira como se vuelca esto vale en esta si hay que tomar carrerilla a lo mejor sin tanta llegamos pero no nos arriesgamos y ya estaría vale aquí aceleramos a tope vale y llegamos perfecto siguiente punto bueno 28 de 36 pero estos si van a estar alejados porque mira todo lo que nos fa lo que nos fa lo que nos falta bueno es que aquí hay que tener cuidado si le damos muy rápido muy lento vale apenas si pasamos esto bien vale así de lado tal vez vale bien perfecto es como pasar un tope no tal cual vale bien ahora hay que hacer otras dos parece bueno otras dos o tres vale ya sabemos que nos espera vale bien esa es mira esto baja solito y ya está perfecto bueno hay que hacer creo que otras dos pues las hacemos no pasa nada bueno que nos comemos el pivote en serio vale vale otra vez reculamos frenamos uy madre mía pero que tenso me estoy poniendo en esta carrerita y eso que es cosa de nada vale vale bien bien la última no te caigas por favor porque si nos queremos hacer todo eso ya saben que cuesta uno y la mitad del otro pero bueno tenemos el puntito muchas gracias ahí está 2936 pero es que yo insisto en que faltan un montón de puntos a ver y esto vale lo clavamos literal lo clavamos vale pero hay que hacer otra bueno 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 vale dime que no 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 pero no te caigas no te caigas al agua vale vale es difícil pero no imposible ya me había enfrentado contra algo parecido en aquel parkour igual con el drift yo se emite vale estamos perfecto vale en este es más lento en el otro hay que ir un poquito más rápido con más carrerilla es que la verdad solté el acelerador y bueno ahí fue donde se complicó un poquito la cosa vamos vamos uy pero justo eh justo justo vale queda otra pero bueno esa ya nos da el punto si es que la hacemos bien vale vamos vale este voy a ir con todo y ya lo que tenga que pasar que pase vale tenemos el punto de sobra si así somos de sobra a la primera bueno a la primera decimos no vale y esto uy 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 pero bueno es que le digo que toma carrerilla cuando quiere madre mía pero lo tenemos no se ni como pero lo tenemos vale vale la otra ya sabemos hay que hacerla un poquito más despacio si no pues nos vamos eh vale mira si listo bien esa es esa es eh ahí vamos controlando lo malo bueno lo bueno es que tenemos esto lo malo es que falta otra igual así que hay que hacerlo perfectamente vale bien 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 vale el punto está ahí mis sueños también el punto uy me recuerdan lo que me costó esto al principio no vale pues ya vamos agarrando práctica y ya estaría bien perfecto ahora finuritas vale por ese lado no vale por este lado bueno finura que es un poco ancha vale estos tubos me gustan eh ya que son bastante anchos vale aquí hay que hacer un saltito casi de nada porque si no nos vamos pero a tomar por saco mira ahí está bien controlado controlado otro más pues lo echamos otro más pues lo hacemos despacio uff al borde vale otro bueno no esta no es uy 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 vale vale que casi me estrello con la señal esto no debería de de ser difícil bueno bueno no debería pero bueno y el punto el punto es está masachuchet machachuchet vale esto indica por este lado si nos vamos por el otro que no hay nada tal vez no podamos hacer la rampita esa pero bueno a ver otra vez despacio 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 bien vale otra más vale estoy teniendo demasiada precaución uy hasta estoy sudando de verdad bueno aparte de que hace un calor del averno esto es vale bien 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 tenemos el punto menos mal menos mal vale y ahora y ahora dime que caes bien uff vale caemos bien pero esto esto no lo subimos vale en balde lo que habíamos hecho ahí eh vale he querido hacer un parkour así en primera persona pero creo que no sería buena idea necesitaría buscar uno que sea pues rectas o saltos así muy cortitos o cosas así porque si no de por sí así vemos todo y no podemos ahora imagínense imagínense viendo viendo nada prácticamente uy 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 vale vamos rectos perfecto dime que sí dime que sí vale bien uy 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 vale ya estamos aquí estamos otra vez otra vez vale y ahora quito la ay menos mal menos mal yo digo va a ser otro saltito así uy me voy a cagar en él pero bueno no nos cagamos en nadie mucho menos pero ya está tendríamos el punto perfecto quedan tres puntos pero el punto a tomar por saco ya saben como debe de ser esto también a tomar por saco y una vez más esto a tomar por saco esa es vale y esta vaya toma a la chingada vámonos esa es bueno este punto creo que ha sido el más bueno todavía no termina todavía no termina pero siento que en una de esas va a haber alguna trampita así que no me voy a acelerar ni mucho menos muy confiado mira mira como esta 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 yo creo que si venías aquí rápido te ibas es un trampuzón es un trampuzón este creador está bastante guay pero digo solo si eres pro o llevas muchísimo tiempo haciendo esto pues lo sacas y ya estaría bueno bueno estoy viendo ahí otra locura total pero bueno parece más fácil unos unos tubitos bueno que subir madre mía y este necesitamos un poquito de carrerilla vale vamos bien de una vale de una esto vamos 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 vale ahora esto justa vale así o más justa bueno pero es que mira un pequeño error y ya estaría bueno por este lado no me gusta la verdad me gusta más el lado izquierdo mira creo que por el lado izquierdo sube mucho mejor así que vamos por el lado izquierdo vale esto no es difícil menos mal que no es tan difícil mira el derecho también debemos de poder uff vale que podemos llegar hasta el otro pero la verdad no me la quiero jugar vale uno 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 vale uno uno no 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 vale creo que nos queda este punto y la meta vale la meta parece más fácil no bueno digo parece pero no sabemos qué tan fácil pueda ser a comparación de esto que ha habido aquí vale ahora me querían ver bueno vamos bien vale el siguiente tubito no 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 para allá no para allá no para allá no vale a ver a ver a ver a ver esto uy casi se nos va casi se nos va vale otra otra vez estamos aquí y la última vale parece que esta es la última uy 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 vale perfecto madre mía lo tenemos uy menos mal y bueno la meta ahora está creo que a terminar estos tubos madre mía la que nos hemos pasado aquí mira casi una hora intentando hacer esto pero bueno no pasa nada lo tenemos y ya estaría ya estaría vale uy ha costado lo suyo ha costado pero lo suyito a la hora hay que ir aquí despacio y con calma porque no me quiero caer porque este tubo mira es larguísimo pero larguisísimo madre mía madre mía uff vale es que caerte aquí son otros dos minutos de sufrimiento vale vamos vamos uy ya tendríamos la meta vamos 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 y la tenemos chicos y adiós menos menos mal la tenemos pero vamos a dejar hasta aquí el videito espero les haya gustado si se regalen me gusta suscríbanse comenten sugeran lo que quieran chocle con esto adiós ch greater no 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 no